Para que no existan especulaciones, queremos darles un avance del trabajo que va a realizar la Policía Nacional. En este momento nos encontramos en conjunto con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Dirección Nacional de Investigación Técnico-Científica, se encuentran funcionarios del SNAI y también tenemos a miembros de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a realizar una identificación de los cuerpos que fueron trasladados el día de ayer acá al Centro Forense, que es la primera fase, luego que tengamos la identificación ya con las órdenes de autopsia, se van a realizar los procedimientos respectivos de las necropsias de ley para la posterior entrega a los familiares, una vez que han sido identificados los cuerpos y autopsiados, entregarles a los familiares. Entonces, esto es lo que les queremos manifestar, que es el trabajo que empezamos a hacer desde este momento. Estamos en un equipo de policía científica con los antropólogos forenses del Servicio Nacional de Medicina Legal. No sé, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Hasta el momento cuántos cuerpos han sido identificados? Fueron trasladados 14 cuerpos, perdón, 12 cuerpos fueron trasladados. 12 cuerpos que empezamos a darles el proceso, el procedimiento técnico. ¿Han identificados cuántos cuerpos? En este momento empezamos a realizar el proceso técnico para realizar la identificación. ¿Todavía no han identificado ningún cuerpo? Todavía no se encuentra identificado. Tenemos que realizar un procedimiento técnico para realizar la identificación a través de las huellas dactilares. ¿Qué tiempo conllevaría este proceso? Esperemos que en el transcurso de la mañana ya seguir evacuando la identificación y las primeras autopsias. El ministro del Interior dijo que eran 45 piezas humanas que habían identificado. Estamos hablando ahorita de 12 cuerpos. Las piezas anatómicas tenemos que ir estructurándoles dentro de los cuerpos que son. ¿Cómo es el procedimiento de identificación? Primero hacemos una ficha antemortem con los datos que nos puedan facilitar los familiares. Luego de ello hacemos una correlación entre los datos de los familiares y las piezas anatómicas que tenemos con los antropólogos. Posterior realizamos una comparación con las necrodactilias que tomamos, es decir, las huellas dactilares. Realizamos una comparación con la base de datos que tenemos. Y ahí llegamos a una identificación técnica ya de los cadáveres. ¿En este tiempo cuánto sería estimado? En el transcurso de la mañana esperamos ya que se empiecen a entregar a partir del mediodía los primeros cadáveres. Si es antes, a lo mejor. ¿Pero no tienen también que cruzar información con el SNAI acerca de, digamos, deben tener un listado a sumo? A ver, el listado, el SNAI nos entrega el listado de todas las personas peleadas de la libertad que se encontraban en este pabellón. Nosotros con ese listado hacemos un primer filtro con las fichas que se han obtenido de los familiares con los primeros datos. Luego de ello, confrontamos con las huellas dactilares, con los datos del registro civil y hacemos una comparación anatómica con los antropólogos que tenemos acá ya para poder entregar los cuerpos a los familiares. ¿Todos los cuerpos están mutilados o se hay completos? Vamos a hacer ese trabajo en este momento a ver cuántos cuerpos están mutilados.